Cuando hablamos de una sola salud, reconocemos que la salud de las personas, los animales, las plantas y el planeta no se pueden separar. Reconocemos que la salud humana depende del aire que respiramos, del agua que tomamos y de la tierra donde cultivamos. El encuentro continental Madre-Tierra, una sola salud, que se llevará a cabo el 12 al 16 de junio en Rosario, Argentina. Nos convocamos para levantar una plataforma con todos los saberes para cuidar las semillas, la biodiversidad, los antibióticos, nuestra economía y cultura, para contener la degradación de los elementos sagrados y recuperar la salud de la Madre Tierra. Todos y todas están invitados, porque la salud de la tierra es nuestra salud. Más información en www.reat-latinoamerica.org ¡Suscríbete al canal!